Yo me llamo Evelyn Ley Barrengifo, tengo 36 años y trabajo en un restaurante. Ya cumplí mi sueño, que era mi casita, y me siento feliz por mis hijos, porque para ellos quería que sea mi casita, porque así pueden venir con sus amiguitos, aunque sea les puedo hacer su reunioncito con ellos, y estoy muy feliz. Y mis sueños eran para mis hijos, que sean para mis hijos, y estoy muy contenta porque lo logré. Yo lo logré y me siento feliz para ellos, que es mi casita. Que sean adelante, que nunca digan no puedo, y antes de hacer todas las cosas que piensen en sus hijos, porque se puede. Y yo soy un ejemplo de ello, que yo he podido. Y me siento muy feliz, porque mis hijos ahora están contentos, vienen con sus amiguitos, hacen sus tareas, y me siento muy feliz. Sí se puede, todo se puede en esta vida.